La primera ficha que hemos jugado. Una de una llegó. La primera ficha que hemos jugado. 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 La primera ficha que he jugado. La primera ficha que hemos jugado. La segunda ficha que hemos jugado. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Tres iguales! ¡Tres iguales! ¡Tú! ¡Jetje! ¡Jetje! Gracias. Gracias. A la derecha, a la derecha. 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 A la derecha.